hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este problema de su ipad el ipad desactivado para solucionar este inconveniente vamos a presionar al mismo tiempo el botón de inicio y el botón de encendido y apagado hasta que el ipad se reinicia se va a colocar la pantalla negra y después de unos segundos se va a reiniciar vamos a ver posteriormente el logo de la manzana de apple recuerde que en este caso el tiempo va a variar dependiendo del modelo del ipad que nosotros tengamos pero sin soltar los botones vamos a esperar hasta que el ipad se reinicie una vez más hasta que nos muestre nuevamente el logo de apple y nos muestre el logo de la computadora ya sería cuestión de aplicar los respectivos procedimientos el primer método que les voy a enseñar es mediante rayboot mediante el modo profundo una vez conectada el ipad de la computadora y luego de haber ejecutado rayboot vamos a darle clic al botón que dice empezar obviamente aquí el sistema ya lo detecta en el modo recuperación vamos a seleccionar la opción que dice reparación avanzada le damos al botón azul y aquí nos encargamos de descargar el sistema operativo para poder realizar la reparación ya luego de descargarlo o de seleccionarlo vamos a darle clic al botón azul para poder iniciar la reparación y confirmamos ahora lo que se encarga el sistema de rayboot es de realizar la reparación y una respectiva restauración de fábrica recuerden que este proceso suele tardar dependiendo del modelo del ipad que nosotros tengamos dependiendo de la velocidad de los cables de la velocidad de nuestra computadora y recuerden que a pesar de perder toda la información ya mediante una copia de seguridad vamos a poder restaurar un backup una copia de seguridad para poder restaurar la información que previamente hayamos tenido luego al que el proceso finalice el ipad se va a reiniciar y ya vamos a poder en este caso configurarla nuevamente y tener acceso a nuestro dispositivo súper fácil y súper sencillo también tenemos un segundo método con rayboot el segundo método es mediante el restablecimiento luego de conectar nuestro ipad en el modo recuperación le damos clic donde dice restablecer dispositivo y vamos a seleccionar la opción que dice restablecimiento de fábrica de igual manera descargamos el sistema operativo en caso de ser necesario y luego de que el proceso de reparación finalice pues de igual manera vamos a tener nuevamente acceso al ipad en este caso mediante el restablecimiento rayboot nos ofrece tener acceso nuevamente al ipad reparar el problema que indica ipad desactivado lo único que tenemos que hacer es simplemente esperar a que termine el proceso ya luego de que el proceso finalice el ipad se va a reiniciar pero ya vamos a tener acceso a nuestro dispositivo y cuando tengamos acceso ya sería cuestión de desbloquear nuestro ipad para poderla configurar nuevamente fíjense que aquí ya aparece el logo de la manzana de apple este sería como el segundo reinicio esperamos a que la barra de carga cargue en su totalidad y pues tengan en cuenta que este proceso va a tardar según el modelo del ipad mientras más reciente sea el modelo del ipad pues mucho mejor y va a ser menor el tiempo de espera y menor el tiempo de carga pero bueno el caso esperamos a que en este caso termine el restablecimiento desbloqueamos el ipad y ya sería cuestión de configurar absolutamente todo red wifi el idioma ya podemos escoger la región ya podemos activar el ipad nuevamente y vamos a poder configurar un nuevo código de seguridad esto es muy importante restablecer una copia de seguridad o sea absolutamente todo y ya luego vamos a tener nuevamente acceso a las aplicaciones el tercer método es mediante itunes de igual manera conectamos el ipad a la computadora luego de que itunes nos detecte el ipad en el modo recuperación le damos clic donde dice restaurar ipad nos va a solicitar descargar la última versión para poder realizar la reparación hacemos la respectiva descarga y esperamos a que el proceso de restauración finalice pero recuerden que el tiempo de carga del ipad va a depender del modelo que nosotros estemos utilizando el caso es que simplemente tenemos que esperar a que todo este proceso de carga finalice y aquí itunes nos hace directamente la reparación nos hace directamente la actualización y ya vamos a tener acceso nuevamente al ipad luego de que el restablecimiento finalice una vez que el ipad sea restaurado se va a reiniciar una vez más y vamos a poder acceder al ipad va a colocarse en el logo de la manzana de apple nuevamente y ya sería cuestión de desbloquearla cuando nosotros presionemos el botón después de que cargue la barra del logo de la manzana de apple ya vamos a poder tener acceso al ipad y ya la vamos a poder configurar sin ningún problema sin ningún inconveniente así que de esta manera ya luego de que itunes haya finalizado de igual manera el programa nos los va a indicar y cuando esta carga finalice vamos a poder presionar el botón y configurar todo región idioma red wifi código de seguridad si deseamos colocar algunos vamos a poder colocar un apple id y bueno vamos a poder activar el ipad de hecho aunque en este caso hemos restaurado completamente el ipad de fábrica de igual manera y posteriormente vamos a poder restablecer una copia de seguridad pero fíjense que ya tenemos acceso el último método es mediante icloud simplemente entramos en la página de icloud.com y vamos a entrar con nuestra cuenta esta cuenta debe ser la misma que nosotros habíamos utilizado en el ipad que deseamos recuperar luego vamos a seleccionar la opción que dice todos los dispositivos y vamos a seleccionar el ipad le damos en borrar vamos a colocar nuestro apple id nuestra respectiva contraseña y ya el código de doble factor en la esquina le damos clic en siguiente y confirmamos la opción que dice borrar dispositivo o borrar ipad ya luego de esto cuando le demos a borrar lo que se va a encargar el dispositivo lo que se va a encargar el ipad es de restaurarse nuevamente se va a reparar ok y todo gracias a nuestra cuenta de icloud pero el proceso es prácticamente el mismo sin embargo es mediante un método diferente ya luego de que nosotros acá le hayamos dado en borrar vamos a tener acceso al ipad volvemos a configurar absolutamente todo red wifi región idioma código de seguridad copia de seguridad en caso de tenerla absolutamente todo y ya luego de todo esto vamos a poder tener acceso nuevamente al ipad espero que les haya gustado el vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share hasta pronto